Más y más podcast. Soy Carmen Matiz y estamos en un episodio más de Queremos Ayudarte. En este caso tenemos la colaboración de Elena Díaz, de la Asociación Celiaca del Principado de Asturias. Muchísimas gracias Elena por tu tiempo y tu conocimiento. Gracias a ti Carmen. Y hoy vamos a hablar de un tema que probablemente más de uno tenga presente en sus hogares, y es un nuevo diagnóstico de celiaquía, que a veces nos pilla por sorpresa. Nos encontramos en una situación que desconocemos y hay algunos que incluso son diagnosticados ya en edad adulta. Y quiero hablar precisamente contigo de este tema, de cómo se diagnostica y qué hacer ante un diagnóstico, pues tanto temprano, o sea, tanto desde niños hasta adultos. Pues mira, el diagnóstico debe ser por un facultativo médico, por la medicina, y lo primero que se piensa es por una sintomatología. Frente a una sintomatología parecida o que puede dar llegada a lugar a una enfermedad celíaca, o por personas de entorno familiar también que tengan ya la enfermedad celíaca diagnosticada, pues puede llegar a pensar en un diagnóstico de enfermedad celíaca, o sea, o buscar esa enfermedad. No es fácil encontrarla porque a veces se relaciona con otro tipo de enfermedades, pero ¿cómo se puede diagnosticar? Pues bien, el médico debe hacer una analítica de sangre. En esa analítica de sangre puede encontrar anticuerpos de esos soldaditos que se quieren defender de la enfermedad celíaca, de ese agresor para el cuerpo humano, que es para las personas celíacas el gluten. Luego, en esa misma analítica de sangre se puede buscar la genética acorde a la enfermedad celíaca, unos marcadores genéticos que son los que darían pensar en la enfermedad celíaca. Y, por último, a las personas adultas les daría una biopsia intestinal para ver en qué grado si tienen una lesión intestinal. ¿Por qué? Porque a las personas celíacas lo que realmente les ocurre es que se les produce un daño intestinal. No es ya la sintomatología, el malestar que pueden tener debido a la enfermedad celíaca, sino que realmente lo que se provoca es un daño intestinal. El gluten a las personas celíacas les sienta mal debido a que el cuerpo de los celíacos, el intestino, detecta que el gluten es agente dañino, en esa defensa aparecen los anticuerpos, y esos anticuerpos en esa lucha, en esa guerra, en ese campo de batalla, dañan el intestino delgado. De ahí que se busque anticuerpos y se busque un daño intestinal. Eso sería lo que es necesario para un diagnóstico de enfermedad celíaca. Esos cuatro marcadores, sintomatología, anticuerpos, genética positiva y daño intestinal, esas cuatro patas de un banco darían lugar a un diagnóstico de enfermedad celíaca. Perfecto. O sea, que una vez que tenemos ese diagnóstico, realizado, como decías, y hacías hincapié, profesionales, porque a veces hay un poco de, vamos a decir, controversia en este tema, hay mucho negocio detrás de este tema, entonces hay que tener siempre en cuenta que tienen que ser profesionales capacitados, en el momento en el que nos dicen esa noticia, que oficialmente tiene esteliaquía, ¿qué hacer ante un diagnóstico de este tipo? ¿Qué tenemos que cambiar en nuestra vida? O sea, obviamente no podemos ingerir productos que tengan gluten, pero ¿cómo cambia ya, por ejemplo, nuestra cocina? ¿Qué tenemos que tener en cuenta ante ese diagnóstico? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el gluten lo tenemos que tener como el enemigo número uno en nuestra vida. ¿No vale? Eso quiere decir que igual en una cocina convivimos con personas que no son celíacas y no queremos exterminar del todo el gluten de nuestra cocina, pero es lo que tenemos que tenerlo bien controlado. Yo siempre lo asemejo a, por ejemplo, un cable, un enchufe, pues bueno, tenemos que tener un cable atravesado en casa o en la cocina y tenemos que tener cuidado pues no empantonarnos con ello, no tropezar con ello porque es un riesgo eléctrico. Bueno, pues el gluten vamos a pesar con lo mismo, es un problema que tenemos en cocina y no lo podemos quitar porque no lo podemos quitar, porque hay gente que no es celíaca en nuestra cocina y queremos seguir teniendo un pan con gluten, unas galletas con gluten para esa persona que no es celíaca. Bien, pues ya que lo tenemos que tener en nuestra cocina, lo que vamos a tener es bien arrinconado, saber que tenemos unas galletas con gluten, un pan con gluten, ¿vale? Y, por ejemplo, si cortamos pan con gluten, para las personas no celíacas pues tener una tabla especial, un cuchillo especial. Pero vamos a intentar tener cuanto menos gluten posible. Si aconsejamos que las personas, en cuanto hay una persona celíaca en la familia o conviviendo, pues lo que tienen que hacer es reducir al máximo ese gluten, dejarlo a lo mínimo y, por ejemplo, quitar, quitar ya del todo que no exista harinas con gluten y, por ejemplo, también panes rallados con gluten, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso es muy volátil y los utensilios es más fácil compartirlos. Por lo tanto, el gluten, si no se puede quitar del todo de nuestras cocinas, por lo menos exterminarlo con lo máximo posible. Y, por supuesto, cuando una persona es recién diagnosticada, que pida consejo. Está muy bien la información que circula a través de las redes sociales, páginas web y demás, pero también hay muy mala. Entonces, siempre en manos de los profesionales, nutricionistas, médicos, o bueno, o las asociaciones de celíacos que también por eso estamos existiendo. Sí que recuerdo que en una de las formaciones que disteis, precisamente en nuestro espacio 360 de Parque Principado, hablabas de que la gente piensa que el gluten es como un enemigo grande, que se ve que el gluten es muy pequeñito, tan pequeñito que no es fácil verlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las tablas, con todos los elementos que no sean de, por ejemplo, acero, sino de las maderas, ciertos plásticos. Entonces, bueno, claro, sí que dices que es fácil, o sea, fácil. Se puede convivir un no celíaco con un celíaco, pero siempre es preferible, que a mí esto se me quedó súper grabado, que sea el, digamos, la excepción, el gluten y no al contrario. O sea, que mayoritariamente en la cocina haya espacios sin gluten y haya una zona para el que pueda, por ejemplo, comer pan con gluten, y no a la inversa, que yo creo que es un error que cometemos muchos cuando se convive con alguien con celiaquía, ¿no? Hasta que, yo me acuerdo que me quedo grabada esa frase que dijiste, y desde entonces siempre la tengo en cuenta cuando hay alguien en casa o cualquier cosa, para que sea la excepción donde sí que hay gluten. Claro, porque al final es más fácil controlar lo que es malo a lo que es bueno. O sea, el sin gluten no es daño para nadie, pero el con gluten sí. Entonces, la contaminación cruzada que más da que para tú le hagas con muchísimo amor a una persona celiaca un buen chuletón, si previamente lo adobaste con sal que compartes con otros adobos con gluten, la tabla donde previamente has cortado para hacer unas tostas con gluten, de haces con mucho amor, pero lo que haces es una contaminación cruzada. O sea, un producto, un chuletón sin gluten, evidentemente porque la carne no tiene gluten, no es un cereal con gluten, lo contaminas con un pan, con gluten, con una proteína que existe en el trigo de ese pan o ese pan de centeno, lo contaminas. O sea, un chuletón que no tenía gluten, seguramente lo íbamos a analizar porque lo has cortado con una tabla y un pan y un cuchillo de gluten y lo íbamos a analizar y contiene más de 20 miligramos por kilo. Ese se llama contaminación cruzada, ese chuletón tiene trazas de gluten, por lo tanto no es apto para la persona celiaca. Siempre controlar esa contaminación cruzada, ¿cómo? Pues el gluten es el enemigo. Exacto, porque hay veces que, bueno, yo creo que ahora cada vez más hay más formación, pues lo que decías, gracias a asociaciones, gracias a que cada vez tenemos más exposición a información de calidad con rigor científico, pues bien a través de internet o bien a través de difusión por diferentes medios, como por ejemplo los podcasts, que hay gente especializada en temas de celiaquía. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, tengo algún amigo que lleva siendo celiaco toda la vida y se la saben todas, o sea, en el sentido de que hay que tener cuidado con este producto o si es esta mayonesa puedo comerla porque es de X marca y sé que no lleva nada, tal. Pero, ¿con qué productos tenemos que tener especial cuidado cuando acabamos de ser diagnosticados? Porque yo hay cosas en las que no sabía que había gluten, que me quedaba impresionada y yo decía, pero ¿cómo es posible que esto tenga gluten? Precisamente por lo que tú decías, ¿no? Por la contaminación cruzada. Entonces, ¿con qué productos queramos, por supuesto, que no tienen gluten, debemos de tener o prestar especial atención? Pues cualquier producto manufacturado, cualquier producto elaborado. Porque, bien, nos basamos que el gluten está presente en algunos cereales. El trigo, cebada, centeno, algunas avenas, ¿vale? Todos los que no son esos cereales no contienen gluten, bien. Pero es que cualquier producto elaborado hay que fijarnos en lo primero que tiene una receta. Entonces, esa receta puede que ya intervenga alguno de los cereales ya prohibidos para los celiacos, por lo tanto, contienen gluten. Mira, nos estamos encontrando con muchos problemas con las especias. Una especia, por ejemplo, un orégano. Un orégano es una hierba que viene seca y triturada. Bueno, pues ya está elaborada, ya lleva una manufactura que es el picado. Bueno, pues en ese picado están muy contaminadas las canelas, los curries, todo lo que lleva picado. Una canela en rama no habría problema, pero en cuanto viene molida ya está manufacturada. Entonces, de ahí, fíjate, todo puede contaminarse en un plato. Una tarta de almendra, tipo Santiago, que no tendría por qué llevar. Bueno, las hay muchísimas sin gluten, ¿no? Porque ya utiliza una harina de maíz, quizá. Pues ya lleva canela. Nos garantiza que esa canela no venga con trazas de gluten. Los tés, un té simple, un té, una manzanilla, sin sabores no habría problema. Pero cuando ya lleva sabores, ya podría estar contaminada. Con ese pequeño ejemplo yo creo que nos vemos. A raíz de las especias, pues tenemos incluso con el pimentón otro gran problema. Y de ahí vienen luego, por ejemplo, los embutidos que pueden contener gluten. Porque, además, a mí eso me choca mucho, por ejemplo, un puré de verduras. Te pone, puede contener trazas de, claro, hay ocasiones que la misma fábrica elabora otro producto. Y para no cogerse, digamos, no pillarse los dedos, ya directamente ponen que contiene gluten. O que contiene trazas de frutos secos. O que contiene, claro, me sorprendía muchísimo, sobre todo en los embutidos. Que entiendo que lo utilizan como espesante. O por qué será... O por el propio pimentón, como te decía, la especia del pimentón, ese pimentón, esa molienda, pues debe ser contaminado. Pero incluso jamones cocidos, que ahora ya especifican todos, contiene gluten. O sea, no contiene gluten, o gluten frío. Y decías, pero ¿para qué lo ponían anteriormente? Bueno, fíjate que muchas veces, cuando es jamón cocido de calidad, que es puramente jamón cocido, no habría ese riesgo. Hombre, no deja de ser un producto elaborado, por lo tanto siempre hay que mirar el etiquetado o cualquier otro símbolo de sin gluten adicional. Bien certificado, o bien en la palabra mención, sin gluten. Pero, cuando hablamos ya de pastas, fiambre, de, al final es una masa de carne con otros componentes. Entonces, ahí ya intervienen muchos ingredientes. Si te fijas en ese etiquetado, a veces de jamón tiene poco. Sí, nos encontramos con porcentajes de carne ínfimos en ocasiones. Son pastas. Hay que fijarse, hay de féculas de patata y de… Exactamente. Exactamente. El mismo problema también con los quesos tipo fundidos. Sí. O quesos en lonchas ya recortadas o quesos rallados. Entonces, no es queso queso, si te fijas en la formulación, no es puramente queso, son unas recetas, no es queso puro. Entonces, son productos muy, muy, muy manufacturados. Ahí ya sería, bueno, tener muy en cuenta el etiquetado y la receta que utilizan. Y claro, en casa, una vez que ya conocemos todos estos detalles, que ya sabemos en qué tenemos que fijarnos, pues bien, animo a los oyentes, en el caso de que tengan cualquier tipo de duda, que se dirijan a vuestra asociación, a la CEPA. Es, si no me equivoco, la web asociaciónceliacosasturias.org. Correcto. En casa, digamos que ya lo tenemos todo controlado. Ya hemos ido a la asociación, ya nos habéis informado, ya sabemos más o menos en qué tenemos que fijarnos y tenemos el control total de nuestra cocina y de los habitantes de la cocina, que también es muy importante que toda la familia esté unida en este caso, ¿no? Sí, sí. Pero a veces nos vamos a restaurantes y ya me he encontrado en más de una ocasión esa inseguridad que a veces nos genera el, no sé, voy a preguntar en cocina, quizás. Entonces, claro, la gente piensa que sencillamente ser celíaco es que un día te sientes indispuesto o que tienes algún problema intestinal, pero como bien decías antes, son muchos pocos que van haciendo un daño en nuestro cuerpo y que puede generar problemas mayores, mayores de ese, pues lo que decíamos, esa erosión diaria, ¿no? Como que no, yo creo que cada día más, si se está teniendo en cuenta, pero hay veces que lo ven como algo, bueno, que muchas veces era eso de eso, es un poco celíaco, ¿no? Que eso es como madre mía, por Dios, ¿sabes? Entonces, ¿cómo podemos fiarnos de los restaurantes que supuestamente ofrecen comidas sin gluten? ¿Cómo podemos transmitir esa tranquilidad a un amigo, un familiar, nosotros mismos que acabamos de ser diagnosticados? ¿Dónde sí podemos ir? Bueno, nosotros ponderamos mucho nuestro protocolo de asesoramiento a establecimientos, bien restaurantes, obradores, puntos de venta. Nosotros trabajamos con los restaurantes en una formación in situ, el control de todo el proceso de elaboración de platos sin gluten o productos sin gluten en el caso de obradores. Es decir, que de obradores no consentimos ningún obrador mixto, que tengan con gluten y sin gluten, porque evidentemente, como dijimos antes, la harina es muy volátil, pero sí en restaurantes podemos permitir que se trabaje con y sin. Al final es como trasladamos nuestra cocina, ¿no? Si tenemos alguna persona no celíaca en nuestra cocina, pues en un restaurante, pues se elaboran también platos con gluten y sin gluten. Si se tiende igualmente a trabajar cuanto más productos sin gluten mejor y que queden con gluten de manera casi residual, poco para hacer cuatro cachopos y será también, igual que nuestra cocina, trabajado en una esquina completamente aislado o lo máximo posible aislado y se trabaja como una cocina de casa, ¿vale? Se controlan todas las materias primas, desde la recepción hasta almacenamiento y luego su manejo dentro de cocina ya, formación a todas las personas que intervienen en la elaboración y servido de platos sin gluten y, por último, se les hace un examen, le llamamos el examen, que es la analítica, que no debe contener más de 5 miligramos por kilo. Si aparece 7, si aparece 10, ya encontramos un error. Son analíticas que se hacen mínimo una vez al año, ¿vale? Y la formación también se hace anualmente y con eso tenemos un asesoramiento a restaurantes. No somos muchos, bueno, nos gustaría que fuéramos más a nivel nacional y a nivel regional aquí en Asturias. Los podéis encontrar en nuestra página web o los socios de cualquiera de las asociaciones miembro de aceleración de asociaciones de celíacos de España lo podemos encontrar en la aplicación FASE Móvil. Si, por pena, por desgracia, estamos en algún sitio donde no tenemos un restaurante asesorado por cualquiera de esas asociaciones miembro de FASE, lo que podemos hacer es hacer las preguntas trampa que hacemos cualquier celíaco cuando vamos a comer a un restaurante. Pues nada, les hacemos así un interrogatorio y en función de cómo contesten, pues igual nos levantamos de la mesa o cruzamos los dedos. Es lo que nos podemos encontrar. Y además, ya aprovechamos que seguro que más de un oyente es profesional de la hostelería. Este tipo de formación, ¿cómo es? ¿Ellos tienen que solicitarla? ¿Tiene un coste determinado? ¿Cómo tendrían que ponerse en contacto con vosotros? Bueno, hay varias maneras. Muchas veces los propios socios nos recomiendan esos sitios donde han comido y han comido tranquilamente o que lo quieren hacer bien ese restaurante y no saben cómo. Pues la mejor manera siempre es en contacto con nosotros a través de nuestra página web. Aparecen nuestros teléfonos de contacto o correos electrónicos. También estamos en Facebook e Instagram. Pero, bueno, la manera de trabajar nosotros es eso. Ese primer contacto, luego vamos a hablar con los restaurantes, siempre in situ. ¿Por qué? Porque in situ se ven mejor las cosas. Y nos adaptamos a sus platos, a su manera de trabajar. Pero, claro, siempre y cuando encontremos los puntos críticos a controlar, los puntos críticos y control de una cocina, y nos vamos adaptándonos a su trabajo. Maneras de trabajar con nosotros, las que queríamos. Nos adaptamos siempre a horarios de formación, etc. Somos quienes nos adaptamos a trabajar antes del servicio, después del servicio, para que no haya demasiado lío. Y, bueno, la manera de formarse en contacto con nosotros es esa, a través de página web o Facebook o correos electrónicos, teléfonos y demás. Genial. Porque este tipo de información yo creo que es súper importante porque los restaurantes tienen un rol fundamental. Porque hay veces que nos... Antiguamente yo creo que era un problema social. Salías a cenar y no sabías muy bien dónde podías ir, dónde no. Entonces era como una lotería, como bien decías antes. Era casi cruzar los dedos y yo creo que cada día más son los restaurantes que optan por facilitar la vida a todos aquellos que tienen algún tipo de alergia o intolerancias varias que cada vez nos encontramos ante más diagnósticos, no solo la alergia al gluten. Además estábamos celebrando hace un par de semanas el día del celíaco, el mes del celíaco más bien, que es mayo celíaco. ¿Qué tipo de actividades habéis hecho durante estos días? Bueno, pues este mayo celíaco hemos hecho mucho hincapié en la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces a través de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España hemos difundido el lema unidos somos más fuertes, precisamente porque nos asociamos, nos debemos a nuestros socios para poder seguir trabajando y esa unión del asociacionismo y de trabajar con instituciones y demás, el defensor del pueblo y todo, somos más fuertes, nos oye más y queremos seguir unirnos para conseguir más cosas. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho conferencias, ruedas de prensa con Ayuntamiento de Oviedo, taller de cocina el día 13 en el Centro Social de Ventanillas de Oviedo, junto con el Ayuntamiento de Oviedo. Eduardo, el de la paboneta Foodtruck, es una foodtruck que es 100% sin gluten y él nos ha hecho un taller de cocina elaborando productos sin gluten. El día 28 de mayo, la carrera celíaca en Avilés, un año más, y por fin, después de la pandemia, pudimos volver a celebrarla y, como siempre, gran acogida y, bueno, una jornada muy divertida. Creo que no se me olvida nada, así, también tuvimos en los ayuntamientos, algunos ayuntamientos, Oviedo, Gijón, Avilés, pues una representación en los balcones del Día Nacional del Celíaco. Y, bueno, pues muchas entrevistas, muchos fomentos en redes sociales y también algún periódico nos ha hecho caso y, bueno, que al final lo que se trata es tener el mayo celíaco y ser lo más reivindicativos y decir que estamos aquí, que estamos luchando por que la persona celíaca siga teniendo la vida más normalizada posible. Y una de las preguntas que, precisamente, quería hacerte respecto a este tema es a lo largo del tiempo que tú llevas en contacto con la asociación, que llevas trabajando en ella o desde que conoces este mundo de cerca, ¿ha mejorado la vida de los celíacos? ¿Crees que hay más desarrollo de productos, más comunicación, que se están haciendo cada vez eso, lo que decíamos, de unidos somos más fuertes? Sí, muchísimo, muchísimo. Date cuenta que, justamente, lo que nosotros tenemos como herramienta muy necesaria, muy fácil, que ayuda el día a día a la persona celíaco, es el listador de alimentos y marcas actos para celíacos, que edita la Federación. Tenemos la edición en papel y ahora mismo ya la aplicación, que es la que más utilizamos hoy en día, y eso nos ayuda a la compra diaria, porque nuestra medicina es nuestra dieta, es una dieta de 60 de gluten. Entonces, saber qué productos, con cierta tranquilidad, bien certificados, con un protocolo de certificación con la marca a nivel europeo, LS, pues a eso nos ayuda a tener esa confianza en lo que compramos. Y luego, con esa herramienta, nos ayuda el día a día. O sea, hemos, de casi, prácticamente, no me atrevo casi a decirlo, pero sí, es verdad, casi ya la batalla de tener claro qué productos comprar, qué productos consumir, a ya pasar simplemente ahora a luchar a poder comer fuera, aunque los restaurantes en los que comamos, este, este, bueno, que estén con seguridad alimentaria para nosotros. Todos los días nos queda mucho, nos queda, pues, luchar con las administraciones que nos tengan en cuenta que nosotros tenemos muy encarecido la compra, la cesta de la compra día a día. Hemos, ha reducido también muchísimo ese coste año tras año, pero todavía nos queda. Pedimos que, ya que no tenemos un gasto de medicamentos, porque nosotros, en cuanto somos diagnosticados, gastamos ya, incluso, menos en pruebas diagnósticas, pues, que por lo menos nos ayuden con algún tipo de ayuda, bajada de IVA, ayudas directas a las personas celíacas, ayudas incluso, se puede también pensar en ayudas a los productores con harinas certificadas, porque, claro, una certificación alimentaria tiene un incremento sustancial en los propios productores que luego reproducute a nosotros, los consumidores. Entonces, ¿nos queda mucha lucha? Sí. ¿Hemos avanzado muchísimo? También. Y es lo que nos queda. Pues es lo que nos queda, todos juntos, celíacos, y no luchar porque cada vez sea más fácil la vida de todas las personas en general. Y muchísimas gracias, Elena, por la labor que hacéis, tanto, por ejemplo, para nosotros como Cadena de Supermercados, facilitarnos la vida a todos aquellos que van a hacer la compra y lo tengan más sencillo, como a los profesionales de hostelería y a los propios afectados y a sus familias, que al final lleven una vida más tranquila y se puedan relajar y disfrutar como disfrutamos todos de un placer que nos encanta, que es comer. Así que muchísimas gracias, Elena, por visitarnos en Queremos Ayudarte. Sois un ejemplo de ayuda. Así que, bueno, esperemos tenerte pronto otra vez en otro episodio, que si quieres ahondamos en algún tema más específico. Pero hoy no nos queda más que darte las gracias por tu labor y por tu tiempo. Pues gracias a vosotros, Carmen, por ayudarnos a difundir nuestro trabajo y seguir pidiendo por estos medios el que nos sigan haciendo caso y que nos queda mucho por luchar unidos y como asociacionismo y como instituciones y junto con vosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias y ya sabéis, a CEPA tenéis siempre aquí un micrófono y un altavoz. Cuento con ello. Episodio patrocinado por Dr. Char. Empresa especializada en mejorar la vida de personas con necesidades especiales. Pioneros en el mercado nicho de los productos sin gluten y especialistas en soluciones de nutrición. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de más y más supermercados. Pioneros en el mercado nicho de los productos sin gluten